en la segunda división profesional. Ganó Colchagua por 1-0 a Recoleta. Gran resultado para el equipo de la sexta región, para el equipo de San Fernando. Tenemos el compacto. Saludos para todos quienes estuvieron con nosotros. Comenta, analiza Mauricio Pozo. Así es. Muy clarito, Latia. Está haciendo el curso de técnico porque muy claro en sus conceptos, independiente del resultado, pero me gustó su declaración. Giorgetti, desazón total. Ya vemos las imágenes. Aquí está el error de Alexis Humán en el saque de meta. No captura el delantero Estefan Pino, quien fue bien marcado por Olate y por Catalán. Quiso sacarse al portero. Este fue muy rápido de la Chique. En definitiva, saque de meta otra vez para la visita. Situaciones que se dieron durante el primer tiempo. Equipos tal vez algo agúmicos, que no estaban con la dinámica que conocemos, tanto de Corleta como Colchagua. Y nos vamos a la segunda etapa. Equipos que manejaron mucho mejor el balón, entendiendo lo que hizo Cubillos por el sector derecho. Ese trajín incesante donde manejó los tiempos, donde fue el artífice de las mejores llegadas de la visita. Aquí aparece Recoleta, pero fácil para las manos del portero Alexis Humán. Un jugador que mostró algo de dinámica, pero no es Camilo Peña. Otra vez Camilo Peña, la amplitud, la movilidad y el tiro al arco de Felipe Baez, quien se juega a sus opciones, porque la defensa muy bien parada, la de Colchagua, muy rápido las coberturas, muy incisivos en los duelos, siempre ganando los defensores de Colchagua. Acá aparece el flaco Walter Aguilar, que ya avisaba con la potencia, con sus piernas largas, el zurdazo a ras de piso. Y otra vez el flaco Aguilar, vamos a ver en el tiro al arco, no le da de buena forma, pero por lo menos se atreve. Colchagua manejó mucho mejor la pelota en la segunda etapa, creo que fue justo ganador, porque los cambios que hizo el técnico Raúl González marcaron la diferencia, Mauro Triviño, pertinente para poder quedarse con los tres puntos. Sí, porque hizo variar lo que es su equipo. Y aquí nos vamos a meter, después de ese cabezazo donde hace vista fue la única que tuvo a... ...de otro Bumansi, que para mí es la más clara que tiene... Sí, Estefan Pino. ...en el segundo tiempo. A través de Estefan Pino, vino esta jugada. Gran jugada, mire cómo corre el primer palo de jugada. Minuto 80. Y lo nombramos cuando terminó el partido. ¿Quién quita el balón? Francisco Gaete habilita a Guillermo Cubillo. Este fue avanzando, fue mirando los movimientos de sus compañeros y un centro con mucha precisión. Descuidan. Se van todos con la marca de Walter Aguilar. Ya aparece un jugador que había ingresado hace muy poco, como Felipe Escobar. El centro notable, el cabezazo mucho mejor, le cambia el palo al portero Cañete para marcar el 1 a 0. Pero te decía que la satisfacción del técnico es porque leyó bien los cambios, leyó bien el partido. Creo que Raúl González planificó de buena forma el quitarle el balón, el aguantar, en jugar de contraataque, en desordenar un poco a la defensa de Recoleta. Y esto le dio resultados a la perfección. Sobre todo cuando hizo la modificación y marcó el gol Felipe Escobar cuando termina el partido. Los abrazos, los festejos. Y Colchagua, quien se queda con los tres puntos. Vemos números del partido estadística. Son un gol para Colchagua. Lo ganó por 1 a 0 a Recoleta. Tiro Salarco, 4 para la visita. Colchagua, 3 para el local Recoleta. Tiro de esquinas, 4 para el local, 3 para la visita. Muchas faltas, 15 para el local, 12 para la visita. Tres tarjetas amarillas en el equipo local. Una en la visita. No hubo expulsados en este partido. Nos comenzamos a despedir junto a Mauricio Pozo, junto a Sebastián Cornejo, de una nueva jornada con el fútbol de la segunda división. Nos vemos, Mauricio Cliveño. Un placer trabajar con todos ustedes. Y nos vemos. Que lo pasen bien, ¿ah? Cuídense. Nos reencontramos en cualquier momento. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!